Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en búsqueda de un poco más de conocimiento y esta vez en búsqueda de ver qué corno hacemos cuando nos rompen el corazón. Yo no sé si es un dolor que sentiste alguna vez, que no sentiste nunca, pero si no lo sentiste dejame decirte en estos breves segundos que en algún momento de tu vida vas a necesitar este video porque seguramente te van a romper el corazón. Todas las personas o casi todas las personas hemos vivido y es muy probable que si estás del otro lado y lo sentiste te hubiese gustado ver las cosas que te voy a traer en este video porque me fui al conocimiento más profundo para saber qué tenemos que hacer desde la ciencia para que el corazón no nos duela tanto. Y por supuesto que hablando del corazón no es el corazón en concreto, sino más bien el cerebro porque más allá de que el dolor ese visceral y el dolor en el pecho que sentimos cuando nos desenamoramos o cuando hay una ruptura amorosa o cuando una relación se termina, lo sentimos en el pecho es todo un proceso que viene desde la cabeza y que me parece interesantísimo que te lo cuente sobre todo para que si en algún momento vos lo vivís sepas cómo salir adelante porque la ciencia justamente habla de este tema. Yo no quiero dejar de pasar la oportunidad para decir que yo no soy especialista en este tema sino simplemente que a mí me gusta mucho estudiar. Soy un hincha pelotas, un inconformista más como todos ustedes que está en búsqueda del conocimiento todo el tiempo y cuando estudio un tema, y no es que lo agoto, pero sí considero que ya tengo la suficiente cantidad de conocimiento para hacerles algo interesante, hacerles algo productivo y sobre todo serle útil como siempre intento hacer en este canal, se los traigo y se los bajo a través de este video así que todas las referencias que voy a utilizar para hacer este video están todas acá abajo. Ya que está acá abajo, también te voy a pedir que te suscribas al canal porque más de la mitad de la gente que mira nuestros videos no está suscrita al canal y ahí me ayudaría muchísimo que vos lo hagas, al igual que un botoncito de me gusta es gratis, es fácil, es sencillo y me ayuda muchísimo, realmente así que ahora sí vamos a meternos con qué pasa con nuestro corazón qué pasa con nuestra cabeza, por qué nos duele tanto es un dolor que parece real, que parece físico, es como si te dobliese un brazo vamos a ver a ver qué dice la ciencia y cómo hacemos para superarlo. Arranco con vaya dato perturbador, como diría Luisito Comunica resulta que cuando nosotros nos rompen el corazón se activa el mismo circuito cerebral de angustia y de dolor que si por ejemplo nos rompemos un brazo o nos rompemos una pierna o nos pegamos el dedito chico contra el mueble como me pasa a mí en las benditas mañanas porque hay un mueble mal colocado en mi casa es la misma activación neuronal entonces no es que me duele, me siento mal y la gente puede decir, ah bueno, pero no te sientas mal, que no pasa nada es dolor, así que chequeado, es dolor entonces aparece algo que me pareció increíble poder traerles que es que como el cerebro lo procesa como un dolor real resulta que hay estudios científicos, volvemos a lo mismo, te los voy a dejar acá abajo que dice que si vos te tomas un gramo de paracetamol por día reducís el nivel de dolor de corazón partido o sea, es increíble hay gente que sabe de lo que estoy hablando que realmente le rompieron el corazón y que preferiría romperse un brazo antes de que le rompan el corazón porque es de verdad muy doloroso cuando sentís eso pero fíjate como nuestro cerebro realmente está procesándolo como si fuese un dolor físico y este estudio es contundente o sea, es mucho más el efecto positivo que se da en un sujeto que toma un gramo de paracetamol que una pastilla placebo fíjense como empieza la ciencia a abordar esta cuestión como un dolor físico por supuesto que no tenés que salir a comprar un paracetamol en la farmacia esto te lo digo simplemente para que vos lo tengas en cuenta ya te voy a decir que dice la ciencia para curar el corazón partido como tenés que hacer sin la utilización de un paracetamol pero fíjate que muchas veces nosotros tenemos como incorporado esto si yo te digo por ejemplo ahora che, no sé tu mejor amigo o tu mejor amiga cortó con su pareja y su pareja le metió los cuernos ¿qué haces? y probablemente vayas y le digas che, bueno, vamos a tomar una cerveza o vamos a salir de joda ¿no? o vamos a buscar estímulos o vamos a comer unas pizzas o vamos a comer unos helados o vamos a comer chocolate no importa pero estás buscando estímulos y en muchos de esos casos en el caso por ejemplo del alcohol de la birra de bueno, de algo más fuerte también muchas veces eso se utiliza como anestesia no, una anestesia temporal por ejemplo hay infinidad de películas que hay un tipo que le están por hacer un torniquete y le dicen toma, tomate esto porque no tenemos la anestesia entonces se toma un litro de vodka y bueno, dale gas pero eso no significa que eso sea bueno para tu cuerpo o sea, estamos hablando de cómo la ciencia lo toma pero volvemos a lo mismo no salgas a automedicarte bajo ningún punto de vista lo que sí es importante que entiendas es que esto tiene efectos muy negativos sobre todo volvemos a lo mismo con tu hígado en el caso de que lo hagas erróneamente pero es físico y encima cuando tomas alcohol que esto también te lo digo para que lo tengas en cuenta agrava la situación porque la resaca empeora la cuestión cerebral a nivel dolor tenelo en cuenta o sea, esto de bueno salgo, me la pongo en la pera porque total ya fue ese momento está todo bien hola pérdida soy yo el examor de tu vida está todo fantástico mañana mamita y otra de las cosas que me pareció muy interesante es que mirá esto todos los circuitos cerebrales que vos estás teniendo al momento de tener el corazón partido son exactamente los mismos que tiene una persona que tiene abstinencia de alguna cuestión química sea de alguna droga o sea del alcohol o de alguna otra cosa que les genere una dependencia total lo que tu cerebro está sintiendo cuando vos tenés el corazón partido es exactamente lo mismo que siente una persona que acaba de dejar una sustancia que le generaba dependencia fíjate lo loco que es como el cerebro muchas veces confunde situaciones y por eso es tan doloroso y tanta gente dice che realmente no quiero sentirme así por eso hay tanta gente que se banca un montón de cosas en relaciones porque no quiere tener el corazón partido eso es sumamente riesgoso a nivel emocional porque es como que vos estás ponderando y decir no, no quiero vivir esa cuestión de la abstinencia que ahora me entendés a dónde apunto no, no quiero vivir eso y por como no quiero vivir eso bueno, me fumo todo un montón de situaciones y un montón de malos tratos un montón de manipulación ¿quién sabe? estoy como una persona narcisista ¿por qué? porque no quiero sufrir eso y fíjate que termina siendo más o menos una conducta de un sujeto que es adicto a algo y eso la ciencia también lo contempla o sea, fíjate lo loco que es nuestro cerebro y lo interesante que es saber qué nos está pasando cuando tenemos el corazón o en este caso también la cabeza con un desamor entendiendo cómo viene la mano quiero que te pongas a pensar que muchas veces cuando vos estás con ese corazón partido y actuás como esa persona que no tiene acceso ¿no? a esa droga o a esa cuestión que nos genera dependencia también cuando vos lo dejas sos ese sujeto fisura que deja el pucho que dice bueno, no fumo más y después anda en el tacho de basura intentando recolectar algún poquitito de cigarrillo que otra persona le haya sobrado para fumar el cigarrillo y en realidad la única cosa que estás haciendo con eso es sí saciarte paulatinamente pero enterrándote cada vez más por eso es tan importante y la ciencia también lo dice de dejar de lado los recuerdos o intentar hacerlo dejar de lado las redes sociales de esa persona dejar de lado las conductas los mensajes antiguos los videos que pasaron juntos todas esas cosas dejarlas de lado porque es un proceso el desamor es un proceso el corazón partido es un proceso de cambio es entendible que un sujeto tenga la necesidad de ver qué está haciendo la otra persona como ese mismo sujeto que dejó el cigarrillo tiene la necesidad de no juntarse con gente que fuma porque se va a sentir tentado la cabeza es la misma están activados casi los mismos exactamente casi los mismos circuitos cerebrales dejá esas cosas las redes sociales de lado dejá de querer saber en qué está haciendo qué no está haciendo dónde está cómo está dejálo de lado porque la única cosa que estás haciendo es saciándote un poquito de esa necesidad que tenés pero generando aún más dependencia y eso es básicamente la enseñanza que te quiero dejar en este video que aprendas vos mismo a curar ese corazón partido otra de las cosas que suele pasar es que nosotros como sentimos un dolor y ese dolor es complejo es dramático muchas veces lo que no hacemos cuando tenemos el corazón roto es entender el por qué real de la cuestión o sea el por qué esa relación se terminó muchas veces sentimos que esa persona con la que esa relación se terminó no nos está diciendo la verdad porque como nuestro dolor es complejo es dramático es poderoso también sentimos que ese motivo que nos están diciendo de por qué la relación se terminó es complejo es mucho más grande es difícil de comprender no me está siendo sincero y empezamos a crear un montón de historias que hacen que no podamos ponerle un cierre y un definitivamente esto se terminó por esto y como no le damos un cierre hay un sesgo cognitivo que nos deja abierta una puerta que no podemos cerrar no y no sé por qué me dejó y es mucho más difícil para nuestro cerebro poner un punto final cuando no sabe que la oración terminó entonces lo que termina siendo medio que queriendo y medio que sin querer es siguiendo buscando alternativas del por qué sucedieron las cosas y cómo sucedieron y por qué la cosa pasó así no pasó asado y así sucesivamente y no podemos vivir en paz porque no hay un punto final entonces como nuestro dolor es complejo creemos que la justificación también es más compleja de lo que nosotros estamos viendo o estamos escuchando y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y el cerebro no puede cambiar si tiene procesos abiertos cuando exista un por qué enténdelo y aceptalo pero deja de buscarle la quinta pata al gato de no porque en realidad seguramente tendría otra persona porque si no no puedes porque todo eso lo hace tu cerebro volvemos a lo mismo para sentir algún cierto grado de justificación para sentir que hay algo de conexión con eso que pasó pero en realidad es simplemente una trampa que te está tendiendo tu propia cabeza para que vos no puedas cerrar ese ciclo porque es volvemos a lo mismo un cerebro adicto un cerebro adicto que no quiere salir de ahí porque ese proceso de cambio no le gusta che a todo esto si vos tenés una persona un amigo o una amiga que está pasando por algo similar es el momento para que le mandes este video porque le podés hacer mucho bien así que hola amigo o amiga que te mandaron si querés suscribirte al canal también me ayudas un montonazo espero que te sirvan todos estos consejos que me encantó poder estudiar este tema y poder traérselos porque sé que hay mucha gente por no decir todos que alguna vez sufrimos del desamor entonces ahora que ya entendimos cómo funciona el cerebro y qué pasa en nuestra cabeza que actuamos como una persona que es adicta que está dejando el estupefaciente o lo que sea que fuera adicta es necesario que empecemos a ver cómo salimos de esta situación y la ciencia también habla de esto primero que nada hablan de que hay que resignificar la relación y en lo posible te recomiendo que escribas en una hoja de papel cuáles son los motivos del por qué la cosa se terminó pero lo más claro posible porque si no volvemos a lo mismo cómo es un sentimiento complejo es difícil es grave y todo lo demás seguimos creyendo de que las cosas son más complejas de lo que realmente son y no podemos salir de esa situación escribir en una hoja de papel por qué la relación se terminó qué fue lo que cesó se terminó el amor nunca hubo tenían valores diferentes tenían propuestas o de vida distintas no estaban en la misma sintonía escribilo y escribilo en serio tomate un ratito para hacerlo profundizar en este ejercicio decir che bueno voy a escribir todo acá porque eso te va a hacer mucho bien cuando te agarren ganas de decir che qué estará haciendo quiero mirar las redes quiero mirar quiero mandarle un mensaje quiero lo que sea esa hoja sacar una foto con el celu y tener la mano y cuando te agarren ganas de volver a caer en esa tentación de mirar sus redes sociales de volver a ver nuestra foto cuando nos fuimos de vacaciones éramos tan felices y la vida proyecto junto que teníamos volve a leer esos motivos léelos una y otra vez hasta que te convenzas de que eso es el motivo por el cual lo otro no iba a funcionar si vos no tenés presente los motivos si vos no tenés constantemente en lectura y en reflexiones esos motivos cuando estás cayendo es muy fácil volver a tener una recaída y volver a tener una caída a nivel emocional muy fuerte y esto es otra cosa que también dice la ciencia te digo de que lo escribas a mano porque justamente la ciencia dice que si vos lo escribís a mano las cosas se fijan más en tu cabeza y también te puedo recomendar que este mismo proceso que estás haciendo de desintoxicación lo compartas con un amigo y le digas che mira por ejemplo mi mejor amigo en el caso de que yo tuviese un desamor le diría Agus escúchame yo estoy en este proceso te voy a mandar esta lista por favor cuando yo empiece a hablar de que la extraño de que andará de que bla 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 mostrame esa lista decime Fran volve a leer eso escribilo de nuevo y si tenés que escribir más motivos escribí más motivos si tenés que hacer de nuevo la lista sé de nuevo la lista pero intenta alejarte de esas pequeñas tentaciones que a nuestro cerebro le causan una especie de calma pero que en realidad la única cosa que hace es no nos deja cerrar ese bendito ciclo el segundo punto que la ciencia habla de que existe una mejora notable es cuando vos cuidás de tu salud física a nivel comidas ejercicios y sueño con estos tres pilares fundamentales vos podés superar el desamor de una manera mucho más fuerte y mucho más rápida ¿por qué? porque le estás dando al cerebro los nutrientes para que pueda hacer todo este procedimiento que vos estás haciendo y no sienta la dependencia de algo que le falta al vos hacer ejercicios que ya lo hablamos en otro video te lo voy a dejar al final de este mismo al vos hacer ejercicios y evitar por ejemplo procrastinar que es de eso de lo que se trata el video al vos evitar hacer esa clase de cosas y en qué momento que también lo digo en ese video en qué momento del día tenés que hacer ejercicios y cómo lo tenés que plantear cuando vos haces eso tu cuerpo recibe energía estás generando en realidad energía y si encima lo haces al sol como también lo explico todo en ese video si encima lo llevas a rajatabla en qué momento del día lo tenés que hacer y todo tu cerebro va a estar más apto para salir de esta cuestión emocional porque es todo de acá comer bien hacer ejercicios y al mismo tiempo descansar se dice que el cerebro necesita descansar como mínimo siete horas para este cambio que estamos viviendo ocupate del sueño no digas ah bueno si duermo un poco todos los días de caravana el cerebro no va a lograr salir de ese lugar en donde está si vos no le das comida ejercicio y sueño otro punto que la ciencia habla es que esta famosa frase viste que el tiempo lo cura todo bueno en realidad no es así porque si vos estás durante un montón de tiempo sin salir de las redes sociales de qué hace de qué hizo de nuestras fotos de nuestros videos de las fotos del casamiento del hermano que estuvo buenísimo y que bla 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 que no sé qué corno y vos no parás y no parás y no parás de ver qué hace qué no hace qué andar haciendo cómo estará bla 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 el tiempo no lo va a curar decí adiós estoy en un proceso el proceso es mío yo tengo que tomar la determinación y tengo que decir no miro más sus redes sociales no le hablo más al whatsapp y si tengo que eliminar el contacto eliminar el contacto y si tengo que bloquear las redes sociales bloquear las redes sociales no pasa nada porque vos estás en un proceso después si vos tenés que arreglar cosas lo arreglarás no digo que tiene que ser para siempre esto pero en este proceso de desintoxicación tenés que hacerlo tenés que decir punto final tenés que tomar la determinación y tenés que no defraudarte a vos mismo con esa determinación que es lo mismo que le pasa al cerebro de una persona volvemos a lo mismo adicta no puede defraudarse a sí misma entonces si te comprometes che loco basta de este dolor no lo quiero sufrir más se terminó por favor te lo pido no te acostumbres a defraudarte a vos mismo porque eso es un es un tema para un video aparte pero si vos te acostumbras a defraudarte a vos mismo cada vez te va a costar menos defraudarte y eso es un problema gigante porque afecta todos los ámbitos de tu vida si te comprometes a no sentir más dolor de amor poné un punto final y el último punto que dice la ciencia que es el que me pareció más relevante es que vos no extrañás a la persona en sí sino lo que ella te hacía sentir en la relación es muy importante que tomes conciencia de esto nosotros tenemos que buscar sentirnos bien no necesariamente tiene que ser con esa persona si vos en un momento de tu relación la pasaste bien realmente fuiste feliz fuiste pleno que es por supuesto lo que te genera ese vacío posterior del corazón partido tenés que entender y tenés que salir a buscar esa sensación pero no necesariamente con esa persona porque esa persona es la que te hizo todo lo que vos escribiste en ese papel justamente la que te provocaba esa sensación y también te provocaban otras sensaciones que eran también muy muy feas anda en búsqueda del sentimiento no es necesario que sea con esa persona pero necesito que te respetes respeta tus tiempos dedícate a vos haz ejercicio dejá de estar en las redes sociales mirando todo lo que hace porque eso la única cosa que va a hacer es prolongar el proceso dejá de idealizarla a la persona decir que era todo perfecto que era todo increíble que cómo pasó todos tenemos defectos estadísticamente te puedo asegurar que existe otra persona en el mundo mejor para vos que esa persona que se terminó estadísticamente hablando es 100% bueno no sé 100% 99.99999999999999% que existe una persona mejor para vos en este planeta dejá de idealizarla y simplemente por favor dejá de pensar en todas las cosas que pudieron haber sucedido en cómo las cosas pasaron no agrande las situaciones intenta entender que tu cabeza está funcionando como la de un adicto y tenés que tratarla como tal cortar por lo sano dedicarte a vos alimentarte bien dormir bien en lo posible hacer actividad física todo eso te va a ayudar a que salgas lo más rápido posible pero no dejes de cuidarte y por supuesto recalco algo que me quedé pensando que lo dije más atrás porque sé que estos videos llegan a muchísima gente no tomen ningún medicamento sin prescripción médica si ninguno lo mismo que el alcohol ni nada por el estilo espero que te haya gustado este video que es un poco distinto dejame en los comentarios si te gustan esta clase de videos o si preferís que sigamos como siempre con los análisis a mí esta clase de cosas me gusta mucho porque las estudio para mí y cuando las estudio para mí digo che las voy a traer arriba de la mesa porque seguramente podemos ayudar a alguien yo soy una persona muy curiosa sé que del otro lado también hay muchos así que espero que te haya gustado este video te voy a dejar acá abajo en la descripción toda la bibliografía que utilicé para hacer este video espero que te haya gustado y te voy a dejar acá el video de la procrastinación anda a verlo que te va a ayudar y mucho